¡Hola, hola! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hugo, ¿cómo estás, bebé? Yo sé que no vas a hablar porque no te van a escuchar, mi amor, pero yo sé que estás muy bien porque tu voz me lo dice. Estamos esperando a Shanida Peñalba y a Luis Tuzillo. Selena no nos va a poder acompañar hoy, bueno, por cuestiones familias. Selena, espero que todo te salga súper bien y, mi amor, buenas vibras para ti. ¿Chixi? ¿Ya activaron el Instagram? ¡Oye, Oscar! ¡Tu voz! ¿De hombre qué? ¿Quién viene por allí? Estoy como bajando volumen. Shanida que viene apurada, un poco apurada. Hola, Shishi, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Acomodándome. Hoy tuvimos un par de problemitas para poder entrar, pero ya estamos aquí. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? No sé si Luis, yo creo que Luis también estaba por entrar, así que... Ya entró, ya entró, pero se está acomodando. Ahí viene Luis, ahí viene Luis. Oye, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que nos está viendo por Next Canal 21. Gracias por estar con nosotros siempre, esperando. Ya la gente estaba quejándose que cuándo van a empezar. ¿Qué pasó? Todo el programa no ha empezado, pero ya estamos aquí tranquilos. Vamos a divertirnos, vamos a desestresarnos. Vamos a ver un TikTok polémico el día de hoy de una chica que le dio por inventar que tenía un hijo con un fútbol, una hija con un futbolista panameño y ha revolucionado las redes sociales. ¿Qué es su amor platónico? ¿Qué es su amor platónico? Oye, vamos a hablar de eso un poquito porque hay que tener cuidado con las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado. También vamos a hablar un poquito de lo de la salud mental. Ya vimos a la Bibi llorando por allí. Vimos el tema de Sprintoso, que también habló hoy en sus redes sociales. Vamos a ver de todo un poquito, ¿no? Así que, oye, Luis, ¿cómo estás? Saludos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Saludos a la gente, a la audiencia de NEXT. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es 12 de mayo. Ya como que la fecha también se me va la onda. 12 de mayo y también Día Internacional de la Enfermera. Saludos a todas estas enfermeras y enfermeros que luchan día a día para ayudarnos a nosotros cuando estamos enfermos, etc. Eso es un trabajo arduo, difícil y súper entregado porque tú tienes que amar esta profesión para poder ejercerla. Eso no cualquiera lo hace. Felicidades a todas las que conozco y a las que no conozco tampoco. Y fuerza en este momento que es un pilar importante en lo que está pasando, ¿no? Felicidades a todas. Y saludos a la gente y a Pá también. La enfermera siempre está como en el medio del doctor y el paciente, ¿no? Muchas veces los doctores, por la premura, porque tienen muchos casos, porque tienen muchas cosas, la enfermera generalmente tiene como más paciencia, es un poquito más humana, de repente se apega un poquito más a ti, te pregunta cómo estás, te ayuda. Entonces, eso, de verdad, todas esas enfermeras y enfermeros dedicados a su trabajo, que lo hacen con mucho amor. Un abrazo y un beso a Miss Ibai, a Miss Nicolasa, que son las de la pediátrica que atienden. Bueno, ya Miss Nicolasa está jubilada, pero Miss Ibai, que es la que atiende a los niños con diabetes. Un abrazo y un beso. Así que, bueno, a todas esas enfermeras dedicadas, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo, sobre todo en estos momentos en los que con el tema de la pandemia se necesita mucho más el apoyo, ¿no? Así que, qué bueno, qué bueno. Valery, ¿cómo estás? Bien, Shishi. Ok, oye, ya ustedes vieron que hoy en la conferencia de prensa se habló de diferentes cosas. Todavía no estamos en Instagram, ¿verdad? No, estamos teniendo problemas en Instagram. Ok, me ha dicho, señor Hugo, mientras vamos hablando aquí con la audiencia de Next, porque hoy se dijeron varias cositas en la conferencia de prensa. Hay muchas dudas al respecto, sobre todo porque te anunciaron que desde mañana no solamente van a abrir o reabrir el primer bloque de los sectores comerciales anunciados con el tema este de la cuarentena, sino que además anunció que esta semana podría ser un poquito menos estricta con el tema de los caballeros, con el sábado de los caballeros, y además que los niños desde mañana van a poder salir por lo menos con un papá. con un papá en la hora que le toca a este padre. Ah, ok, es que pensé que estaba diciendo a mami. Y van a salir con un, puede salir un, o sea, Valery con Didier Joel en la hora que le toca a Valery salir. En la hora que le toca a Didier salir entonces con Didier Joel a la hora que hizo. Entonces, no dijeron, imagínate, los que tienen como varios hijos, no sé cómo va a ser, pero sí sé que van a dejar salir con un papá, ¿no? Eso, y bueno, ya poco a poco estamos viendo que se está saliendo el tema este de la cuarentena total. Pronto vamos a ir viendo más relajamiento de las medidas, así que, por ahí viene, por ahí viene. Franklin me mandó algo, pero no lo puedo ver. Frank, no puedo ver lo que me mandaste. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Este, 8,783 casos. Ay, ya vi lo que me mandó. Ya vi lo que está discutiendo todavía la chica esta del TikTok. Y a mí también me está chateando, me está chateando también. De verdad que... 8,783 casos confirmados de coronavirus COVID-19 hasta el día de hoy, en 24 horas. Ya vimos que son 167 casos nuevos. Así que, ok, y ya estamos en Instagram. Todavía. Ah, con razón, tengo problemas. ¿Cuál es el problema? Oye, dime. Sí, en cuanto a lo que estás hablando de los pequeños, yo veo en redes que hay mucha gente disconforme con esa medida. Porque recuerda que hay muchos que creen que todavía es muy prematuro las fases que están abiertas, ¿no? Y hay temor de que si tú... Imagínate, tú, si tú vas solo y ya tú tienes algo de temor. Ahora, imagínate llevar a tu hijo, que tu hijo es como si tú tuvieras tu misma vida. Es bien difícil. Se ha visto en otros lugares, en otros países, que los contagios han aumentado después de que los niños salen a la calle. Recuerden que los niños son niños. Los niños no van a estar... Tocan todo. Exacto. Van a estar como un robot. Dice, no puedo tocar más allá, no puedo hacer esto. Tú lo puedes aconductar. Sí, pero los niños son tan... ¿Cómo te puedo decir? Siempre están en constante movimiento que entonces tú vas a tenerlo ahí como amarrado. Pero es bien difícil, me imagino, que para los padres esta situación. Por un lado está tenerlo, haberlo tenido o tenerlo en confinamiento por más de un mes, casi dos meses. Y ahora con esto, el temor de que si salgo con el pequeño, que de repente le puede pasar algo, ¿no? Es bien difícil también eso, ¿no? Mira, no es obligatorio. O sea, no es obligatorio para los que no quieran sacar todavía a sus niños porque tienen temor. No es obligatorio sacarlos. Pero también es un derecho para los padres que tienen la responsabilidad de tener niños, que los niños ya no saben qué hacer para entretenerlos. Y bueno, es responsabilidad del padre tratar de cuidarlo y que camine, que salga, pero que no esté tocando absolutamente nada. También es eso, ¿no? Mira, de ahora en adelante tenemos que entender una cosa. La gente, yo la veo muy estresada con el tema de que es muy pronto para volver a los trabajos. No nos podemos quedar toda la vida en cuarentena. No nos podemos quedar. De repente usted le alcanza el dinero para este mes, pero para el próximo mes ya no tiene. Entonces la economía tiene que seguirse moviendo. No nos podemos quedar en la casa. No podemos. Tenemos que saber y entender que hay que salir a trabajar independientemente de la nueva situación que hay. Que hay que extremar medidas. Sí hay que extremarlas. Que la vida nos cambie y que no nos podemos abrazar, no nos podemos besar con la gente en la calle. Es cierto. Que ahora en adelante tenemos que salir con una mascarilla. También es cierto. Que uno tiene que andar como si la persona que está al lado tuviera lepra. Es cierto, pero esa es la nueva realidad que hay que asimilar a la que tenemos que acoplarnos porque tenemos que seguir funcionando como país y tenemos que seguir funcionando como gente. Usted se va a quedar en la casa esperando los 80 dólares del gobierno o la bolsa de alimentos que no le ha llegado a todo el mundo. Usted se va a quedar en su casa esperando esto porque usted tiene miedo de salir por el tema del coronavirus. Hay dos situaciones, gente. O se queda esperando una ayuda en su casa por el temor a enfermarse o extrema medidas y ni modo sale a trabajar. Que es lo que nos va a tocar a todos en algún momento. Ahora, como dice por aquí Cherezal, tal cual Chani, no queda de otra y extremar medidas. Sí, está muy bien lo que dice Cherezal y lo que dices tú. Pero hay gente tan irresponsable en la calle que hay veces que tú te cuidas bien, pero el que está al lado no. A mí me ha tocado y me imagino que a muchos le ha pasado en las filas de los super. Yo tengo que poner mi cara, mi rostro para que ni me salude. Porque hay gente que se le va la onda. Ok, son buena gente. Hay mucha gente que le gusta estar hablando donde sea cualquier tontería o cualquier cosa. Entonces, me ha tocado de poner mi cara como para decirte y que me imagino que habrá pensado y está amarga o que le pasa. Pero creo que va a llegar el momento en que la gente de verdad tome conciencia y de que la calle ahorita mismo no va a ser como antes de que tú llegabas. Y si te hablabas, tú respondías, pero ahora tú vas a estar como un robot. Lastimosamente la vida no ha cambiado y tenemos que aceptarla así. Y de uno mismo, uno ya tiene que saber que uno en la calle no puede estar ni que hola o ni para saludar. De lejito, hola, chao, voy por fuera. Yo entiendo perfectamente bien el tema de los niños porque tengo un niño de ocho años y es muy difícil mantenerlo encerrado. Yo no lo he sacado, pero ni siquiera el parque. Y te estoy hablando que el parque queda súper cerquita de mi casa. Ni siquiera lo he sacado afuera de mi casa. Evito todo eso. La alfombra que no piste, la alfombra que está afuera de mi casa. Todas esas cosas. Y pueden decir que, oye, pero digo, por ahí pasa demasiada gente. Y la verdad es que con los niños en este momento, para mí, es mejor evitar. Es mejor evitar, es mejor prevenir a que después tú te lo puedas lamentar. Eso es lo hermoso de un país que es libre, ¿verdad? En este momento no estábamos obligados a estar en casa por obligación. Ahora te están dando la libertad de que tú escojas. Es como cuando abrieron lo de la ley seca. Eso no quiere decir que la gente que no tomaba tiene que salir corriendo a tomar. Es una decisión de cada persona, de cada padre, con mucha responsabilidad. Los niños pueden salir. Los niños tienen que, uno tiene que empezar a enseñarles, aprender. Exacto. Tal vez esta pandemia definitivamente nos ha cambiado la vida a todos. Cuando digo a todos, es a todo el mundo que forma parte de la bolita del mundo a mí. O sea, es como que nosotros, ponte que antes no éramos tan aseados como ahora. Digo, ahora tenemos normas de higiene que tenemos que aprender a vivir con ellas forever and ever. Entonces, yo creo que hay que verle el lado positivo a todo esto. Pienso yo que uno tiene y debe, por salud, seguir las normativas, ¿no? Para que todo vuelva a ser normal como hacía. Oye, Selena no podrá estar el día de hoy. Casualmente, gracias, Cristian, por recordarnos. Selena no va a estar el día de hoy con nosotros porque tuvo un pequeño inconveniente familiar. Esperemos que se pueda incluir nuevamente con nosotros el día de mañana. Todo depende de cómo vaya el asunto, pero no se preocupen de salud. Está muy bien, al igual que su familia. Así que ya mañana veremos entonces qué es lo que acontece con ella, ¿no? Hoy no va a estar con nosotros, pero estamos nosotros tres aquí para saludarlo y hablar con ustedes. Saludos a Arica Yal, saludos a Cristian que está por aquí, saludos a Tainis. Ya les digo, esto es algo opcional. Ya se está abriendo y vamos a ver esto. Yo sé que mucha gente, al igual que al principio, de que quédense en su casa, enciérrense, no sé qué. Sí, pero ya tenemos que aprender a vivir con esto. No nos podemos quedar en la casa, encerrados, hasta que consigan una vacuna. La gente tiene que aprender a cuidarse y a cuidar a los demás, porque es una responsabilidad. Cuando tú sales en la calle, cuidar a la persona que está adelante, atrás o al lado tuyo, definitivamente. Pero mucha gente no lo va a entender y todavía no lo entiende. Pero es que bueno, tú imagínate, nosotros que estamos ya viejucos, adaptarte o cambiar tu estilo de vida, por esto no es fácil. Ya la gente que viene naciendo, ya viene con este estilo de vida, para ellos será normal, pero para nosotros no. No, tú sabes qué es dejar de saludar en la calle a la gente, dejar de hacer miles de cosas por esta situación. Ojalá, ojalá esto mejore, porque como todas las cosas no quiero ser feministas, pero ojalá podamos más adelante, ni siquiera abrazarnos. Abrazarnos. Exacto, y que ya vuelva a toda la normalidad. Dentro de la normalidad, o sea que la gente que trabaja en lugares que no han podido abrir, que están desempleados. Mira lo que estaban diciendo el día de hoy, lo que reveló el ministro de Economía de Anza. Que va a haber un despido masivo en el gobierno. Prácticamente más de 10.000 plazas de empleo gubernamental para hacer un recorte presupuestario. ¿Por qué? Porque la situación actual, lo que va a hacer es que, si seguimos encerrados, vamos a tener un problema y es que todo el mundo va a estar sin trabajo. Dependiendo de lo que vaya a dar el gobierno. Yo tuviste que la gente no puede vivir con 80 dólares mensuales. Entonces, ninguno pues nos toca. ¿Qué dice la gente? Luis, saluda a la gente, por favor. Voy a saludar a la gente. Cherezal, saludo. Erika Yar, saludos. Mandó a ustedes dos también saludos, chicas. Michelle Music, está por aquí. Rey Rojas 507, saludos. Estefany Ruiz, Cristian Ochoacetas, Karikari, Naya, Tapdai, saludos. Aurora Díaz, saludos también hasta Pedregal. Amores Esther, saludos. Fuentes Lu, saludos. Saludos a Henry. Henry, asumo que es amigo tuyo. Fuentes Lu, saludos a... Estou, chica, ¿cómo está? Ella es muy guapa esta Jotestou. Gracias, Gigi. Esta es la prima que te ha costado. Castañeda 14, saludos. Reina Rodolfo, ¿qué sopa, amigo? Reina Rodolfo, muy bien por acá. Sandrito 990, saludos. Aurora, saludos. Luis Castillo, ¿qué sopa? Estar, Gladys. Saludos Gladys 0220. Gainis, está por aquí ya. Yasmina, también está. Alexander Zúñiga, que pasó, vendedor de Biblia. Por aquí está Gitzel, también, ¿cómo está Gitzel? Un abrazo aquí del grupo de todos nosotros. Espero que estés. Richard Cruz, también, ¿cómo estás? Isidro, saludos a Tapacura. Tamara, Ingrid, y toda la gente de Azuero, la gente de Santiago, la gente de Darien, la gente de Colón, la gente de Ciriquí, la gente de Cocle, la gente de Herrera, la gente de Panamá Oeste, Chávez, San Carlos, Bejupo. Oye, toma agua. Aquí. ¿Qué? Toma agua. Toma agua, que te ibas a quedar sin aire. Oye, quería saludar a la gente. ¡Coge, coge! Saludos a Michelle Música, que también está por aquí comentando a Kelle por aquí. Oye, saludos a todos, a todos los que nos siguen viendo por Instagram y a los que nos están viendo por Next, o los que nos ven por ambos lugares. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a arrancar entonces. Oye, espérate. Saludos a Carluaria. Saludos, que Carluaria está haciendo. Oye, saludos. Ayudando a las personas que lo necesitan. Un abrazo, amigo, y que Dios te siga llenando de bendiciones y que gente te siga apoyando. Saludos. Así es. ¿Qué tal ya sigue? Oye, anoche abrimos el compás de frándula con una noticia que dejó a la gente que le encanta la salsa con mucha preocupación, porque el salsero, este, Tony Vega, está muy enfermo. Gracias a Dios, pero no tuvieron que operar de urgencia por un padecimiento en el corazón. Ayer, anoche, enviaron un comunicado a la familia en el que decían cuál era realmente la situación de él. Estaban muy preocupados por su salud. Esto yo creo que él está en Los Ángeles, me parece que fue lo que vieron. Déjame buscar. En Atlanta, fue trasladado a Atlanta por un fuerte dolor en el pecho. Después de una revisión por sus médicos, nos informaron que tendrán que realizar una dedicada intervención en el corazón. Bueno, ya salió bien de la operación y se está recuperando, ¿no? Sí, eso fue lo que le dijo. Que va a ser difícil. No, eso es lo que dice Valeria, y la familia fue lo que publicó después, dieron esta información, que está avanzando, se está recuperando poco a poco, lógico, porque fue una operación súper delicada y que está mejorando, gracias a Dios. Exacto, dice que el camino va a ser largo, pero bueno, está en franca recuperación y eso es lo importante. Eso por toda la operación y ni modo, a echar para adelante, ¿no? Omar Alfano hizo, como le dedicó unas palabras a su amigo Tony Vega, porque yo creo que él escribió también a Tony Vega, ¿verdad, Valeria? Sí, es una historia, de verdad, que cuando yo la leí, yo pensé que era de estas historias que, bueno, normal, escribí una canción, un hombre de fe, pero nunca te imaginas la realidad de la historia hasta que la sigues leyendo. O sea, por encima, tú dijiste, ah, bueno, le escribió la canción a Tony Vega, pero no. Fue una historia diferente, él lo considera como un hermano, Omar Alfano a Tony Vega. O sea, y leí en el post que, y le hizo Omar Alfano, que la canción, ¿cómo se llama la canción? Es cuestión de fe, es cuestión de fe, ¿no? Cuestión de fe, se llama la canción, una canción muy hermosa. Esa canción se la escribió Omar Alfano a Tony Vega en un momento de su vida, cuando su nieto, aún que no había nacido, había que operarlo dentro del vientre de su mamá. Y de la hija de este, pues, o creo que de la esposa del hijo, la verdad no desconozco esa información. Pero sí, el niño nació bien, el bebé nació súper bien, todo nació súper bien, y es ahí donde Alfano le escribe este tema a él, porque dice que Tony Vega es un hombre de mucha fe, que ha pasado por mucho, y que espera que se recupere de todo esto, y que pueda dar un testimonio de vida. Oye, aquí hay una persona, muchas personas, así como la persona que está aquí, que dice que es de Cinépolis, hay muchas personas que no aparecen a pesar de que les suspendieron el contrato desde hace ratito. Esto ha sido una de las denuncias más comunes que ha tenido la AIG. ¿Por qué no aparece? Mitradel y AIG están trabajando en la lista que las empresas tienen que haber entregado de los trabajadores que fueron suspendidos sus contratos. Ya esta persona que está suspendida desde el primero de abril tenía que haber recibido su pago ahora en mayo por el tema este de la suspensión. Pero bueno, es lo que les digo. No nos podemos seguir quedando en casa esperando salir o no salir, estar todos los días. ¡Uno! Por ahí anda alguien que está diciendo palabras obscenas, por favor, bebé. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ok, bueno, con el tema de Tony Vega, bueno, vamos a esperar, vamos a estar pendientes de la salud de Tony Vega, uno de los calceros más queridos de Panamá. De hecho, ahora yo creo que ya el último año no venían, pero ellos venían todos los años. Él es de los calceros que vienen todos los años, como Lucho Rojas, que otros, el colombiano también que viene siempre, David Pavón, no me acuerdo cómo, no es David Pavón, es el que se puso... Maelo. 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 Tú sabes que ese es mi targue, bebé. Tú sabes que ese es mi targue. A Tony Vega lo conocen como el salsero de los ojos bellos. Exactamente. Y bueno, yo lo he entrevistado en dos ocasiones, me recuerdo una, no recuerdo, pero sí lo he entrevistado, y de verdad que es una muy buena persona. Tú hablas con él y te transmite mucha paz. Así es. Oye, ¿cómo? Hugo, saca el parásito ese que está por ahí, que no tiene nada que... Ya, ya vale mi labio. Ya, es que me ha sacado. Saca el parásito ese, la 1026-11. Sea serio, busque oficio, no molesta a los demás, enfóquese en su vida. Oye, parásito. Oye, hablando de otra cosa también, ahí vimos, hay un challenge muy conocido en este momento, que es el challenge de los chocolatitos, ¿no? Que ponen a los niños y verifican si realmente siguen indicaciones o no. Bueno, vimos el de Kylie, señor Hugo, no sé si me lo puede poner, el chocolate challenge que le hizo Kylie a la pequeña Stormi, y que después entonces está Estefania Amaro con Jan Modelo, también recrearon aquí en Panamá. Sí, el de Kylie, el de Kylie con, con Stormi. Ok, so I'm going to put, I'm going to put the chocolates right here, ok? Ok. Ok, you can only have three of them, I'm going to give you three of them, but wait, you have to wait till mommy comes back, ok? I have to go to the bathroom. Ok. So let me go to the bathroom, and then you can have it, ok? Ok. You're going to wait for mommy? Yeah. Ok, wait for me, and then you can have three, ok? Ok. Ok, wait for me. Ok. So I'm going to put, I'm going to put the chocolates right here, ok? Ok. Ok, you can only have three of them. Pero que, yo no veo que dice. Oye, este, si ahí vieron, ahí vieron que la niña es chiquitita, ella creo que acaba de cumplir dos añitos, no? Me parece que Stormi es bien pequeñita, eh, y ella misma se dice que patient, patient, o sea, que tuviera paciencia, que linda, y bueno, ahí vimos también, eso habla bien de, de la educación que le está dando a la niña, porque creo que Courtney, la hermana de, que tiene un problema serio con los dos, con los tres niños, eh, que si ha habido problemas familiares, por eso, por la educación que les están dando, que no se puede decir nada, los niños se comportan súper mal, dice que los dejan fluir, eh, los deja fluir, y Scott y Courtney no quieren que nadie se meta en la educación de esos niños, y hubo un drama allí, pero mira que niña esta que como que sigue las invitaciones, no? Qué bonito eso. Hay que ver cuántos niños. Actualmente, hace como unos días, cae en el canal ese donde se dan el reality de ella, yo no lo activo a ella porque la vida de ella me da igual, pero uno se, ese problema es soso, pero te engancha, parece mentira, es que te quedas viendo, no es soso, es bien entretenido, te quedas, y cuando estás viendo, ya te viste todo el programa, y te quedas, y te quedas, y te quedas, y te como así que estas mujeres te enganchan, y te van a ver, ver la rica vida de estas mujeres, es como tonto, uno se convierte tonto, me imagino que así es mejor la gente. Oye, es como dice, si te enganchas porque te gusta, si te enganchas porque te gusta, ve la vida de ella. Oye, yo siempre he dicho algo, escuchen, ¿por qué esas mujeres son tan famosas? Porque a todo el mundo le encanta saber la vida de otra persona, no por nada, los reality shows son tan, tan buscados, tan seguidos, y todas las personas, toda la gente que empieza un reality show se hace famosa. ¿Por qué? Porque por naturaleza, al ser humano le encanta saber qué le pasa a otra persona, así que no estamos tan lejos, por eso que esas mujeres son tan exitosas, y les ha ido tan bien. Y mira que la gente... Y mira que la gente piensa que son disque inalcanzables, y eso, que no les pasa nada, que viven feliz todo el tiempo, que todo lo que ponen en sus redes sociales es pura felicidad, pues. Y cuando tú ves este tipo de programas, tú te das cuenta de que de verdad hay gente que sufre igual que tú, y que aunque sean famosos, pelean como hermanas. Mira el día que se dieron patas y puñetes en un episodio. Claro que sí, claro, normal, es como tú te agarras a patas y puñetes con tus hermanos cuando estabas pelado. Oye, ¿cómo estás armado? ¿Ustedes creen esto? ¿Qué cosas? Claro. Estas peleas en ella. ¿Qué? Sí, pero igual, tú sabes. En cualquier familia, claro que sí, ellas tienen que hacer show. Claro. Ellas están vendiendo, ellas están vendiendo todo, ellas venden la arena en el desierto, ellas se van al desierto y agarran un poquitito de arena y dicen, esta es la arena de Kim, y la venden, la gente se la va a comprar. Dice Richard Cruz que Kylie es vecina de él. Te felicito, papá. En otro tema, y hablando también de gente súper famosa, Sech, hoy la revista People en Español en su cuenta de Instagram, que tiene millones y millones de seguidores, subió el reportaje, bueno, fue la página que le hicieron a Sech, recuerden que esta revista de los 50 más bellos, lo que tuvieron que hacer es hacerla digital, por el tema este del coronavirus, de que no está prácticamente todo el mundo está en casa, así que ellos sacaron su edición digital, que también son muy, muy, muy seguidos en redes sociales y en su página web, la sacaron y bueno, ahí está la página de Sech y hubo mucha gente allá en People en Español preguntando que Sech que hacía ahí, que si él es gordo, negro y feo, que qué es lo que tiene que ver con los 50 bellos, que ellos expliquen qué es 50 bellos, que eso es físico, o eso es que son, hubo gente de Panamá, allá hay un tinglado ahora mismo, en esa cuenta, no sé si People en Español ya editó la, porque allá, tú sabes que donde tú tocas a un Panamí, un Panamí yo le puedo decir. Yo le decía a la gente, yo le decía a la gente, la gente decía a la gente. El que hacía allí, que qué bello de qué, que para uno, para una persona, algo bello es algo que es físicamente agradable. Dice por aquí, ¿a quién puede interesar? Cuando dicen bellos, ¿a qué se refiere belleza externa o interna? Aclárenme, por favor. Sí, y había gente, mucha gente ahí diciendo que, o sea, físicamente. Que la lista era una burla. Mucha gente dice también que la lista es una burla. No, es que no entienden lo que es la belleza. La belleza es subjetiva. Por ejemplo, para Selena, es bello. A Selena Stiegel le ha encantado a usted. No, es que yo creo que más que todo, la revista no se basa en belleza externa, sino en lo que puedes hacer, cuán influyente puede ser para mucha gente, exacto. Ahorita mismo es uno de los artistas más sonados a nivel mundial en el género urbano y se posiciona con los cortos años que tiene, creo que no tiene ni siquiera cinco años en el mundo de la música posicionado así, porque digo, él viene de aquí, de abajo. Y recuerda que iba de pasa y todo cuando no era Sesh, el grande, ¿no? Lo que pasa es que la gente como no sigue la revista People y de repente en esta ocasión, la revista People siempre hace todos los años los 50 más bellos. Ahora, ellos en la revista destacan el porqué son los 50 más bellos. Y si no lo han visto, para darle una muestra es los 50 más influyentes o los que más han destacado en el último año. Yo creo, en mi percepción, que deberían de quitarle el nombre de los 50 más bellos, porque si veas en la lista, siempre vas a encontrar los 50 más destacados ahora. Ponen como los 40 más destacados del año y los 10 que siempre que ponen, los que siempre tú vas a ver ahí, Ricky Martin, que no sé si este año está, Enrique Iglesias, que siempre como que repiten lo mismo. Eso es lo que pasa, pero como la gente ve la palabra de ellos, no saben y no analizan la situación. Eso es lo que pasa con... Saca a otra persona, por favor, por allí. Saca a otra persona que anda por allí también con un problema de identidad. Oye, bueno, y ahí está, ya les digo, la belleza es subjetiva. Sech es una persona que en pocos años ha logrado calar, entró al tan difícil mundo del reggaetón, dominado totalmente por los puertorriqueños y los dominicanos, los boricuas. Y Sech se ha hecho un nombre. Ustedes ven hasta residentes hablando de Sech. Todo el mundo elogia esta forma de hacer música que es totalmente diferente al estilo que están acostumbrados del reggaetón habitual. Él tiene como una canela con un reggaetón, algo allí. Y el man es millonario, se ha hecho millonario a punta de talento. Todo el mundo quiere grabar con él. Es una persona extremadamente sociable. Todo el mundo lo quiere abrazar, abrazable, vestable. O sea, Sech es una persona bella. Entonces, y esto es hablando de la parte de él como persona. Es un ser humano bello. Es hermosa físicamente. Es una bella persona. Sí, es una muy buena persona. A ver, dice, que ayuden a la gente. Entonces, esta es una página disparándola principalmente para el que no lo sabe. ¿Qué es lo que está pasando por aquí? Que dejemos de bochinche y ayudemos a la gente, dice. Fue un beso y un saludo para Juniar Cole, mi amor. Como intento. Pero acá hay un consejo que quiere saber el tema de los niños. ¿A dónde lo pueden ir a llevar a pasear? Asumo, ¿no? ¿Dónde pueden salir? Cerca. O sea, usted puede salir con el niño a la hora que a usted le toca. Vamos a suponer si su cédula es seis, como la mía. Usted sale a las seis de la tarde con su niño allá por ahí. Y nadie le va a decir nada. Lo pueden sacar, bajar del cuarto, de la habitación, de donde usted esté, de su casa. Sacarlo a caminar. Puede llevárselo en el carro y pasear con él en el carro. De repente no bajarse en el supermercado. Porque es extremadamente peligroso. Pero el niño puede salir al parque. Al parquecito. A caminar un poquito. A manejar bicicleta cerca ahí de la casa. No le va a pasar nada. En esas dos horas que a usted le toca salir. A usted o a su pareja. Un papá. Y tiene que tener una cédula en la mano. Recuerden que la cédula es, de ahora en adelante, su mejor amigo. Si un policía llega, usted está en la calle con su niño. Usted le tiene que enseñar. Esta es mi cédula. Que dice que yo puedo salir a las seis de la tarde. De las seis de la tarde hasta las siete de la noche. Esa es la hora que su niño va a poder salir con usted. Eso fue lo que dijeron. Oye, en otro tema. En otro tema, para no perdermos la parte de parándula. Por ahí vimos entonces también el delicado tema de Filtoso. Otra vez, hablando, no sé, no entiendo muy bien, como no sé de padecimientos mentales, de salud mental. No entiendo muy bien qué es lo que a él le pasa. No tuve tiempo tampoco de averiguar, pero voy a tratar de meterme para saber qué tipo de, no sé cómo llamarlo. Si es un padecimiento mental, ¿no? ¿Qué tipo de problema tiene? ¿Qué trastorno? ¿Qué trastorno? Esa es la palabra que estaba buscando. Pero señor Hugo, dele play a este video que él subió a sus redes sociales en lo que él explica un poquito más de qué es lo que a él está pasando mentalmente. Estoy pasando por ansiedad, con trastornos de despersonalización y desrealización. Tal vez me veas aquí y piensas que estoy normal, pero por dentro mío tengo una guerra. Que lo que sufrimos es esto, sabemos lo que está viviendo 24-7, viendo todo irreal, sientes que estoy irreal. No puedes reconocer tu movimiento, ni siquiera puedes reconocer tu misma cara en el espejo. O ahora no puedo ni reconocer, no puedo ni reconocerme yo viéndome aquí. Pero al final sigo confiando en Dios y también en la pastilla que estoy tomando para que me mejore pronto. Quiero decirle que Dios lo bendiga a todo aquel que me critica. Ojalá su mamá, su papá, su hermano nunca pasen por esto. Y es un momento difícil. Yo sé que son cosas que no debo publicar, pero yo creo que mi público se merece que yo le explique por qué no estoy subiendo videos, por qué no estoy sacando música. Y eso pues, pero a pesar de todo, quiero que sepan que he escrito mucha música y una de estas se la voy a cantar y quiero que me dejen su opinión acá abajo. A ver qué es lo que es. Nosotros somos la nueva era, bebé. El flintoso. Nosotros estamos el de mi 45, mi amor, oíte. Eh, si una relación es de dos, porque tú agregaste un tres, ojalá te perdone papá Dios. Porque yo no lo voy a hacer. Como un hombre yo te valore. Yo no entiendo por qué me mentiste. Ojalá te enamore como me enamore. Y te hagan todo lo que me hiciste. Olvídame. Ya mi corazón está roto. Dale, dale. Gracias, señor Hugo. Es que lo que pasa es que el sonido se me metió aquí bien adentro. Pero bueno, ahí está como flintoso dice que aprovecha esta cuarentena en medio de todo lo que le está pasando. Hizo un temita. Y no sé si el tema de él es, el tema de su salud mental tiene que ver con alguna ruptura sentimental o algo así. Porque el tema que él creó habla de una ruptura sentimental. Ya pronto sabremos. Y es raro porque él siempre es de que tiradera de palabras obscenas y no sé qué. Y ahí como que tiró su canela, ¿no? Pero bueno, ya pronto sabremos qué es lo que le pasa a él. En el tema de los niños. En el tema de los niños. Que nuevamente están preguntando. Espérate, espérate, Shishi. Espérate. Pero tú sabes que el tema de flintoso se preocupa bastante. Porque en un post anterior dijo como que él tenía ganas de morirse. Claro, Valdir. Él dijo que eso le había pasado. Que él siente ganas. Está maníaco depresivo. ¿Sí? Él lo dijo. En las palabras que dijo anteriormente también había dicho eso. Oye, en el tema de los niños. Sí pueden sacarlos. Pero yo les digo a ustedes. Por ejemplo, yo puedo sacar a mi hija a las seis de la tarde. Llevarla a pasear en el carro. Tú sabes, por el tema este de que está encerrada. A pesar de que ella es una niña adolescente ya. Pero, ¿para qué usted va a llevar a un niño chiquitito. De ocho o menos, diez o menos. A un supermercado. A tocar. Sí, usted se lo puede llevar a ser mandado. Si usted no tiene con quién dejarlo. Y ni modo, pues, arriesgarse. O sea, ya puede hacerlo. No necesariamente tiene que hacerlo. O sea, no es una obligación que usted lleva al niño a hacer un mandado. Eso es si usted quiere. Si usted va a seguir todos los lineamientos. Porque es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del gobierno ni del policía. Es su responsabilidad en el caso tal es que usted saque a su niño. Entonces, eso es un derecho que ahora uno tiene y que antes no tenía. Antes usted no podía salir con su niño por el tema de la cuarentena total. Ahora, le están dando la oportunidad de decir, usted quiere. Y usted se va a hacer cargo de su niño. Y usted es la responsable de su niño. Entonces, usted lo saque a la hora que a usted le toca. Entonces, eso es lo que nos permiten. Un paréntesis. Un paréntesis para saludar al señor Gerson de Lentemanía, que lo vi por aquí. Saludos, señor Gerson. Oye, para Cristian. Cristian. Cristian dice que está un poco dolido porque no lo hemos saludado. Mi amor, saludos. Cristian, mi amor. Georgina, por aquí dice Amet Herrera, que te ama. Ya sabes. Jenny Love, ¿cómo estás? Jenny Love, saludos. 15-2-6-0-0-4. Esperando que cante Valerie. Le voy a decir algo. Deje de estar pidiéndole a Valerie que cante. Que cante. Valerie no sabe cantar. Ella sola es la que anda con ese chimo y bochinche. Ella no sabe cantar. Déjala, pero ella sabe cantar. Estoy esperando. Voy a cantar cuando lleguen los recodos y los recoditos. Así que ya saben. Dale, Valerie. Yo sé que tú cantas. Es verdad. Dice, es que ese es el problema. Ahora con esto de la disque nueva normalidad, la gente no va a hacer caso. Un mayor porcentaje de población, olvide rápido las medidas. Hay que ser más estrictos. Por eso ya les digo, si usted se pone su mascarilla, usted no se la acerca a nadie, ni usted permite que nadie se la acerque a usted. Usted sigue las medidas, usted no tiene por qué pegárselo el coronavirus. Si en algún momento usted, por A o B motivo, pierde esta forma, esta medida de la mascarilla y todo lo demás, entonces ya usted está. O sea, ni modo, pues se puede contagiar, pero esa es responsabilidad extrema de cada uno. Ya le digo, usted vea a otra persona o sínese usted como si usted tuviera alguna enfermedad contagiosa, lepra, y usted se le pega a una persona y se lo puede pegar a esa persona. Así mismo tenemos que ser con nuestros hijos a la hora que nos toque ir a trabajar. Yo tengo lepra, no te me pegues. Yo soy la que estoy saliendo, no te me pegues. Entonces es eso. Es entender que no nos podemos quedar encerrados por más tiempo. O sea, no podemos, no. Y el que quiera quedarse que se quede y si le alcanza el dinero y está bien con lo que tiene, que se quede y se cuide. Los demás que tenemos que ir a sudar el dinero y a buscar poder pagar todas las deudas que tenemos, tenemos que salir a trabajar. Y ni modo, a cuidarnos, pues. Oye, otro punto está aquí. En otros lugares, ya que estás hablando de niños, en otros lugares se han visto muchos casos de estos niños con problemas de COVID en Estados Unidos. Hoy vi un programa donde hablaba que varios niños, más de decenas de niños han estado confrontando mucho estos problemas. Dice Diva 28 PTY. En Nueva York los casos de COVID en niños se han manifestado de diferentes formas y hasta paro cardíaco han sufrido. Sí, hay tantas cosas que a tú te quedas sorprendido, como que cada caso es diferente y tú no sabes cómo se va a manifestar la enfermedad. Es que yo creo que lo mejor es cuidarnos todo y cuidar más a tu bebé, no a tu hijo, que son chiquitos y no tienen esa mentalidad y ese conocimiento de qué es tan grave y qué no puede ser tan grave. Eso ya depende del papá. Oye, si uno sale, Luis, y uno, cuando tú sales al supermercado o a hacer cualquier diligencia, tú te quedas 15 días pensando a ver si te van a dar síntomas. Porque no sabes si realmente. Toda la razón. Si cuando tocaste, tú le tratas todos los días pensando que tengo fiebre, es que salí el viernes pasado. Dios mío, cuando se cumplen los 15 días y no tengo los síntomas. Entra la cosa. Lo que dices tú, Chanida, tienes 100% de razón, porque lo que tú haces, yo lo hago. Yo salí el jueves, el otro jueves es 14 días, el otro es viernes, y tú a veces te sientes hasta caliente y tú te quedas, coño, yo estoy fiebre. Y quedas con ese trauma que, bueno, uno qué más le queda que comenzar a ahuyentar esos pensamientos negativos. Hasta cuando me ponen el termómetro en la calle, ya yo estoy, dije, Chuzo, si me marca fiebre. Esta es otra, cuando tú vas a los lugares y te van a poner, te van a tomar la temperatura, sin mentirte, eso también te queda y que, Dios mío, qué dirá esta vaina, no me dejan entrar, tendré. Claro, claro que sí. Te quedas con tantas cosas. Tú no tienes que tener la mente fuerte. Sí, y Luis, imagínate cómo uno se siente uno, si uno piensa que se expuso. Ahora imagínate exponer a tu hijo. O sea, tú vas a tener esa cosa de estar tocándolo, entonces crearle eso también al niño, de que nos expusimos, estás bien, cómo te sientes, y lo otro, el niño pensando que también tiene COVID. Sobre todo también si es un niño de corta edad, o sea, chiquito, pequeñito, que todavía no habla muy bien, que no te puede decir cómo se siente, si le duele el cuerpo, si le duelen las glándulas, si le duele algo, ¿me explico? Entonces, es bien difícil. Y aparte de que, de repente, si se resfría o algo, ya tú quedas a arisco porque tú no sabes si es la enfermedad del COVID o es un resfriado común, y eso también es un dolor de cabeza para uno. Exacto. Oye, hay otro tema también, y viene un poquito con el tema este de salud mental y el tema que tiene Flintoso. Flintoso. Quiero que nos pongan, por favor, el video de la Vivi, que hoy, ¿sabes? De emoción, a veces llorar es buenísimo, ya sea por felicidad, por tristeza, por dolor, por ansiedad, por lo que sea, llorar, es como drenar, drenar todo, drenar sentimientos, pensamientos, drenar problemas. Así que, por favor, denle play a este video, señor Hugo. Es como liberar. Hola. Ahorita mismo, en estos tiempos, a veces uno anda como melancólico y todo lo demás. No estoy llorando de tristeza ni de nada. Estoy llorando de alegría y de emoción, porque siento de verdad que, Juan, tú, gracias por tus palabras de verdad. Y aunque tú no, aunque la gente no crea, yo soy una pelada que lucha por lo suyo. He sufrido, sí, y nada más le digo a toda la gente que no se deje, no se deje pagar, siempre lucho por sus sueños. Y créanme que sí, yo tengo que hacer muchas cosas para seguir adelante, yo lo haré. Y de verdad, muchas gracias a todos, porque en esta pandemia han cooperado conmigo, de verdad. Estoy muy agradecida, Juan, tú, me sacaste las lágrimas, hermana. Te quiero mucho. Hola. Ya ustedes vieron allí como la Bibi se puso, ya vieron ahí como la Bibi se puso muy sentimental. Yo creo que en estos momentos llorar, yo creo que debe ser obligatorio, llorar, drenar, limpiar, hacer catarsis. Ella dice que recibió palabras muy bonitas de su amiga La Guantú, las palabras que realmente ella necesitaba en ese momento, de echar para adelante. Cada quien, a veces uno ve a las personas en redes sociales y uno no sabe realmente qué es lo que está pasando a esa persona. Cuáles son las luchas y batallas que tiene diariamente, no solamente en el tema económico, sino en el tema espiritual, en el tema físico, los problemas que tengan. Y bueno, ya ustedes ven allí la Bibi en un momento de quebrarse. Después fue lo que pasó la otra vez con Lula, que Lula dijo que de repente le dieron mano de llorar y se puso a llorar, ¿te acuerdas? O sea, que es completamente normal. Antes de que nosotros saliéramos de pase y tuvo un ataque horrible, a mí nunca me había pasado eso. Yo lloraba, pero yo no podía hacer más nada. O sea, me dio un ataque de pánico terrible. Y yo soy una persona que soy extremadamente centrada. O sea, y yo me dio un ataque de pánico que yo no podía ni siquiera arrancar el carro, mi carro para irme para mi casa y me quedé en el paso media hora llorando. Entonces, es completamente normal lo que nos está pasando. Y por eso es que el gobierno abrió la línea 140, creo que es 140, que es donde uno llama para hablar si tiene algún problema, cómo se siente, si se siente solo, si tiene sentimientos o pensamientos que no puede dominar. O sea, es completamente normal en este tiempo que nos pase este tipo de cosas y que estemos extremadamente sensibles con cualquier tema. Así que bueno. Sí, sí. Sí, vamos rapidito. Yo creo que ya terminamos la parte de las frándulas, de las cosas que teníamos aquí. Y quiero hablar de un tema. El tema de chicos. Hoy, y no lo publicamos realmente por respeto a la niña, a la menor de edad, ¿no? No importa que la mamá la haya sacado en un título y todo lo demás. Pero realmente, ya yo les dije a ustedes que el tema de los niños es bien delicado. De verdad, exponerlas. De hecho, estábamos pensando llamar a la niña esta Nicole, que tiene muchísimo talento, invitarla aquí. Pero de verdad es que me puse a leer mensajes en nuestra cuenta. Hay mucha gente insensible y de verdad que no hay que exponer a los niños. Que de repente nosotros como adultos sabemos lidiar con ciertos temas y con ciertas críticas. Y los niños no, son más susceptibles. Así que siempre tratamos de cuidarnos con el tema de los niños. Y por eso nos subimos este TikTok que ustedes van a ver. Y que responsablemente tratamos de blurear el rostro de la niña. Señor Hugo, póngame este TikTok, por favor. Mi mamá conoció a mi papá. Entonces se enamoraron. Y luego me tuvieron a mí. Esta muchacha de aquí de Panamá subió este TikTok. ¿Ella qué se dedica? No sé, no sé a qué se dedica. Creo que tiene muchos, déjame ver la conversación. Porque tenía como ochenta y pico mil de seguidores y como que vende algo. No sé si estaba en una cuenta que no era. Me pareció que era esa. Ella tiene una empresa, yo creo que ella tiene una empresa como de creaciones. De algo, de cuestiones de suéteres, vestidos y esas cosas. Me parece, me parece. Ok, mira, nosotros tuvimos una comunicación con ella. Mira, primero que todo, yo voy a dar mi opinión. Antes de, voy a emitir mi opinión antes de leer lo que, la explicación de ella. Porque, ¿qué pasa? Como la gente sabe lo que es día a día, que es un periódico de parándula de todo lo que tiene que ver con el Chollywood de aquí de Panamá, prácticamente los deportistas son parte del Chollywood aquí en Panamá. Los presentadores de televisión, deportistas, la gente que sale en televisión, que sale en la radio, las mises, las modelos. A veces hasta los políticos se convierten en parte del Chollywood, así como pasó con Katie Levy, como de repente pasa con su live. Entonces, cualquier persona expuesta mediáticamente es famosa y ya forma parte del Chollywood. Esta es como una categoría, ¿no? Perfecto. Esta chica hace este TikTok que, sí es cierto, de hecho he visto que hay mucha gente que lo hace, que Brad Pitt, George Clooney, no sé quién. Ay, tengo un hijo con tal persona. Pero yo no voy a hacer un TikTok con una persona que vive cerca, que vive en mi mismo país, ¿verdad? Voy a poner a mi hija eso en una cuenta, en una red social pública. ¿Qué pasa? La gente de una vez empieza a mandarnos el TikTok y responsablemente lo único que hicimos es, ¿qué pasó? O sea, ¿esto qué es? Todo el mundo sabe que Blas Pérez está casado, que tiene su familia bien fundamentada desde hace muchos años. Entonces, eso como que chocaba. Aún así, le preguntamos a esta chica y hubo una conversación que después ya ella como que se molestó. Pero ella explica por qué, supuestamente el TikTok es, este TikTok, señor Hugo, póngalo nuevamente. Yo no sé qué opina la gente también. Póngalo nuevamente. Porque de verdad es que a la hora de la hora uno ve esto y nosotros que lo compartimos en el grupo mismo y esto, ¿qué es? Está fuera de orden. Está fuera de orden. Por todos lados. Porque él es una persona, él es un hombre que está casado. Es una figura pública que está casada y que no debería estar metido en este tipo de asuntos, ¿no? No sé si ahora me le pueden poner play nada más para recordar y poner entonces la conversación con ella. Sí, gracias. Mi mamá conoció a mi papá, entonces se enamoraron y luego me tuvieron a mí. Ok, ella hizo una historia en la que nos etiquetó, no sé dónde está la historia, creo que está en el grupo, porque veo como que la eliminó. Ok, ella puso una historia en la que decía que era una broma. De hecho, hay una conversación que también tuvimos en TikTok de que era una broma, que ella quería soñar y que ese era como su crush. Porque ella le dio la gana de ponerle que su hija era hija de Blas Pérez, con todo lo que esto tiene que ver, ¿no? Porque yo no quiero imaginar lo que le pasó a Blas Pérez después de... Mira, eso me voy a meter en este problema con el niño, no voy a opinar. Es una falta de respeto, ¿tú sabes por qué? Porque si tú no conoces, que lo haga por otro lado. Pero estos manes famosos de aquí, o populares, como yo le digo, esta gente es populares aquí. Cosas que tú hagas, aquí todo el mundo se conoce. La muchacha esta no es fea. ¿Qué tú puedes pensar que es verdad? La persona que no sea que es un tipo, o sea, como sea, puede agarrar esto y pensarlo. Ese señor, ese futbolista, tiene familia. Tú no sabes cómo va a agarrar la esposa de él en esa situación. Claro que sí. Eso está en tu lugar. Tras eso, ponerle la cara de tu niña. Y tras eso, dejas como bufón a tu marido. Si es que lo tienes, o al papá de la niña. Lo dejas mal también. Uno, en esta vida, uno tiene que saber, antes de hacer una cosa, de un actuar, saber lo que eso puede conllevar. Eso no es para nada. Esos tipos de juegos no se deben de hacer. Porque eso puede opasionar una tragedia. Porque vamos allá. Ya hicieron hablar con la carta. Claro. No me imagino que esa señora no está tranquila ahora. Bueno, la esposa. No debe estar tranquila. Porque ya me deciste, Chanida, que a ti te salga así tu marido, que con otro tú qué vas a decir. ¿Qué pasó aquí? Claro, ni siquiera la voy a preguntar ya. Yo estuviera fuera de la carta. Hay un relajito. Eso no es relajo. Tienen que saber lo que es un relajo y lo que es una vaciladera y lo que es serio. Con la familia y los demás no se metan. Eso es sagrado. ¿Qué iba a decir, Valeria? Fuera de lugar. Bueno, yo le pregunté a la muchacha y ella me contestó que sí, que claro que es una joda. Y que ella ya sabe, ya le queda claro de que ella no puede tener un amor platónico en Panamá. Pero mira, es para que tú veas. No es que tiene un amor platónico y ya. Es que tú no puedas hacer ese tipo de cosas, sobre todo en redes sociales y sobre todo en un país como este. De repente tú lo haces con Brad Pitt, que no te da todo el cáncer, no importa. Pero bueno, vamos a ver. Y sin meter a los niños. Exactamente, gracias Hugo. Dice que es bueno que hayas aclarado. Creo que si Blas no estuviese casado no habría tanto problema. Saludos. Eso fue lo que nosotros le pusimos a una historia que ella nos etiquetó, que ya veo que la borró. Pero por ahí está la historia. Sí, póngala por favor. Pero que no salga la niña. Si sale la niña, no me la ponga. Ok. Ok. Ok, esa, bueno no, no era esa. Esa era otra historia, pero ahí está cuando nosotros le preguntamos. Ella dice, ese no es Blas Pérez, no entendí. Él no menciona esta niña, que es lo que todo el mundo iba a hablar, ¿no? Dice, claro que no es el papá, pero ustedes no dejan ni que uno sueñe. Estos no son sueños, mi amor. Hay que ser responsable en esta vida. Dice, ella contesta acá con lo que nosotros le pusimos. Dice, pero es que casi todos los famosos están casados. Y hay muchas mujeres que tienen fotos con algún famoso y hacen sus tictos imaginándose que tienen algo. O es que acaso uno no puede tener un amor platónico. Nosotros le dijimos, es que si tu amor platónico vive a kilómetros de ti en otro país, está bien. Pero creo que es poner a tu hija así como que es, como que es lo que realmente es dedicado. Es delicado. O sea, ¿te imaginas cuando la esposa de Blas vio eso? Esos no son relajos. Pero no con alguien cerquita. Hazlo con Brad Pitt, con Osuna. ¿O a ti te gustaría que una mujer subiera un ticto diciendo que tiene un hijo con tu marido? Ella responde, no creo que yo sea la única mujer que tenga una foto con Blas. Y no estoy exponiendo a mi hija a nada para que las personas que realmente me conocen saben quién es su papá. Son las personas con poca capacidad, van a pensar que algo como tal es verdad. Y que lo voy a poner así por las redes sociales y a los cuatro vientos. Se han visto casos, mi amor. Y la esposa creo que es una señora muy madura y está consciente que su pareja tiene fans. Tanto como mujeres como hombres. No creo que eso le afecte. Más, es un simple ticto. Y no puedo subir uno con Brad Pitt o con Osuna porque no los considero mis amores platónicos. Ella insiste en que Blas es su amor platónico. Y que bueno, a Blas tampoco le pareció lo asesor porque Blas nosotros lo preguntamos. Nosotros tuvimos que preguntar porque eso nos estaban mandando por todos lados. Nos tenían el DM y el WhatsApp del día a día llenísimo. Y que esto no lo van a averiguar. Esto sí no lo averiguan porque como él es Blas Pérez, no sé qué. Y la gente empieza a presionar con el tema y uno tiene que hacer el trabajo sucio y ir a preguntar. Blas se molestó. Mira, no sé por qué, pero apenas yo vi el video, a mí me pareció que eso era una bronca. No sé por qué, pero yo dije esto es mentira. No sé. Bueno, tú eres de las pocas que te pareció de una vez que era mentira. Porque de verdad es que eso se puede malinterpretar y con eso no se juega. Sí se puede malinterpretar y con eso no se juega. Pero para mí, cuando yo vi el video, yo dije esto es mentira. Ella está bromeando aquí. Está mal, está mal, sí está mal. Pero ella estaba bromeando. Para mí, ella estaba bromeando. Dice, mi pareja no es famosa. Vuelvo y repito. ¿Es un TikTok o acaso no usan TikTok que diariamente la gente lo hace? Yo soy una persona común y corriente. No soy ni famosa ni nada por el estilo. Blas creo que es una persona con mucho sentido común. Y no creo que le haya molestado mi TikTok. Lo que sí realmente le tuvo que haber molestado fueron los chismes y ver cómo pueden ser tan consoñosos. Y sigue la conversación allí. Pero bueno, ahí está. No hay que aprender a utilizar las redes sociales. Hay que saber cómo nos hace. Si tú no vas a hacer un relajo. Bueno, ya les digo, mira lo que ha pasado. Hay gente presa porque decía con sus amigos en su grupo de WhatsApp que tenía 40 libretas de bonos solidarios y ahí está el hombre preso. Entonces, lo que tú vas a hacer de relajo con tus amigos, que se quede con tus amigos. O adivina qué, no hay amistad real. Entonces, evítate eso porque a lo mejor tus mismos amigos son los que están distribuyendo eso por ahí y se puede malinterpretar. Es algo que era innecesario. Así que bueno, nos vemos mañana. Mañana seguimos con todos los temas. Gracias por estar con nosotros un día más. Chao. Chao. Chao, 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 chao. 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 Chao.